Gracias por habernos invitado, todo muy lindo hasta acá Vamos con tu hombre hasta acá Que te dé por Dios seros, nosotros frío volar Contengo los nervios por si algo pudiera pasar Ya siento con vos mi fiebre, tengo tiempo en un solo plan Que larga espera, no, 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 no Hombre hasta acá, hombre hasta acá, hombre hasta acá Furgoneta, coctelera, al ritmo de un mundo que va a estallar Pedradas en las pisceras, brinca el mar en su navidad Que larga espera, no, 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 no Hombre hasta acá, hombre hasta acá Hombre hasta acá, hombre hasta acá Hombre hasta acá Sí, 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 sí Sí, 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 sí Hombre hasta acá, hombre hasta acá Hombre hasta acá He cam's ya a mí He cam's ya a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!